¡Para! Cortame la música un segundo y la volvemos a poner. Acá tengo los 10 anuncios de Sergio Massa como Ministro de Economía. Ponme un poquito más la música. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. La imagen que nos acompaña es tremenda, pero sí estamos. Hoy después de ver jurar a Marino, les digo la verdad, qué ganas de que me lleve una extraterrestre y nos vamos también. Después de ver que tiene un problema con las hormonas la Presidente de la Cámara de Diputados, la verdad les digo, Camaño, excitada, como si en vez de la hija de Mordó estuviera asumiendo ese cargo. No sé, la mujer maravilla, la verdad, estamos en pedo. Pero dice, acá tengo los anuncios, ¿eh? Mirá, son 10. Los 10 anuncios que va a dar a conocer Massa, el nuevo Ministro o Superministro de Economía. Acá los tengo, me los pasaron hace una hora, así que en un rato, con Diana Mondino, que viene hoy, te los vamos a contar. Yo no entiendo nada, está todo bastante complicado. Hay Negri también en el día de hoy, Hernán Lombardi. Pero pensamos hoy a la mañana que nada es gratis, que nada es gratis en la Argentina. Señores, señoras, damas y caballeros, nada es gratis. Porque tenemos una muchachada que le ha vendido ya el alma al diablo. Sicarios con salarios. Eso nos gobierna en la Argentina. Esa es gran parte de la clase política que tenemos por culpa nuestra. Les pagan por los servicios realizados, les pagan antes o después de los servicios, pero les pagan. Siempre les garpan. Hasta el santo desconfía cuando la limosna es muy grande, me decía mi abuela cuando yo era chiquita. Hoy fue el segundo día de alegatos. Tiene mucha información Dragani. En el juicio de Vialidad, por supuesto, donde le acusan a Cristina Fernández de Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita. Esto es como corrupción al palo. Nada es gratis. Escuchá lo que dijo el fiscal. Que no pudo haber pasado desapercibido por nadie y que debió ser advertida con facilidad por todos los funcionarios que intervinieron y por los organismos de control en caso de no haberse encontrado parasitados. Y por supuesto que debió haberse evitado impedir el vaciamiento del Estado. Durante 12 años la corrupción sistemática se mantuvo inalterable. Por eso hoy todos los imputados deben rendir cuentas ante otro poder del Estado. Impresionante los huevos que tiene este fiscal, el fiscal Luciani. Es impresionante. Con esta acusación, este hombre, a mi humilde modo de ver, está siendo patria. Sabe que se gana un montón de enemigos poderosos y de todos modos lo hace. Como el jefe de gabinete, Juan Manzur, que salió a respaldar a la jefa, dijo Manzur, creo en la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner y esto va a quedar demostrado. Los políticos como Manzur saben quiénes son los que mandan y él sabe que la que manda es la jefa, Cristina Fernández. Así que te hace el besamano y dices, si pasa, pasa. Es imposible que Juan Manzur no sepa que Cristina Fernández de Kirchner es corrupta. Que se quedó con la nuestra, con la del rebaño de pelotudos, porque en Argentina nada es gratis. Otra que salió a defender, generaron el hashtag, fue Mayra Mendoza. Otra acusada por la justicia por manejos extraños y despilfarro de guita. La guita de los quilmeños la tiene Mayra en una cuenta en Miami. Mirá lo que escribió. El partido judicial que garantiza impunidad a Macri y protege los privilegios de unos pocos persigue e intenta proscribir a la presidenta Coraje, que desafía al poder real para cuidar al pueblo argentino. Antes de hablar, devolvéle la guita a los quilmeños que tenés en Miami, punto uno. La presidenta Coraje. Tenés que dar explicaciones ante la justicia, Mayra Mendoza, por la guita de los quilmeños en Miami. Así que antes de levantar el dedito, fijate lo que tenés afuera. Y se refiere a Cristina Fernández como la presidenta Coraje, ay Dios santo. De todos modos, al decir la presidenta Coraje, reconoce que la que manda y que la presidenta es ella. Mayra, es la responsable de esta tragedia que estamos viviendo todos y todas y todes, como dicen ustedes los argentinos. Dice que Cristina desafía al poder real. Más poder real que tu jefa, que Cristina, no existe en la Argentina. Pone al presidente por un tuit, saca ministros por tuit, putea a funcionarios por carta, hace y deshace. Y Mayra también dice que Cristina cuida al pueblo argentino. ¿De verdad lo decís, Mayra? ¿Cristina cuida al pueblo? Bueno, si esa es su misión, lo está haciendo muy mal. Mirá, cada vez más pobres, hambre, miseria, desesperanza, desilusión. Cobro una pensión que es la guita de 110 jubilados juntos. Te digo algo, Mayra, el rebaño de pelotudos. No damos más, no damos más, nada es gratis. Mirá la barbaridad antidemocrática que dijo el ministro Martín Soria. Esto es tremendo, ¿eh? Sería lindo tener la mayoría para hacer a los jueces, para echar a los jueces de la Corte Suprema. Sería lindo tener la mayoría para echar a los jueces de la Corte Suprema. Esto lo puede contar Soria en pedo en un bar con amigos porque para eso lo llamaron, pero decirlo así públicamente es un montón. Obviamente que lo contrataron para eso, pero no lo puede estar diciendo como si nada. Cállense la boca, es una locura. Súper democrático Soria, ¿no? Quieren la impunidad de Cristina y van a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Nada es gratis, nada. Ahora, yo puedo entender a Mayra Mendoza, puedo entender a Soria y a Pablo Echarri porque obviamente no es gratis lo que están haciendo. Ahora, me cuesta mucho entender al votante del frente de todos contra todos porque a ellos les garpan por decir lo que dicen, pero ¿y a ustedes? ¿Por qué no pueden aceptar la realidad? Cristina es corrupta, este gobierno es un desastre. La verdad que me extraña la gente que lo sigue votando porque hay gente que no cobra, que lo hace. Andá a saber porque es un misterio, nada es gratis. Tanto como la conversión de Pablo Dugan, nada es gratis. Era hiper macrista y un día fue hiper kirchnerista. Siempre les cuento que hacía un pase con él en la radio y me daba vergüenza ajena a mí. Ya lo bien que hablaba de Mauricio Macri. Ahora Dugan dice que el fiscal Luciani le da pena y que es un mentiroso. Asegura que volvió el lofer y el show judicial. Nada es gratis, míralo. Señores, volvió el show judicial, volvió el lofer a mostrarse tal cual es, una sarta de mentiras. Y es realmente una vergüenza lo que vivimos hoy. Es una vergüenza este fiscal Diego Luciani. Realmente me da pena que una persona se convierta en semejante, a ver, mal actor, en semejante, mal actor, de una denuncia infundada. El primero que sabe que esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza se llama Diego Luciani. Diego Luciani es el primero que sabe que esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Él lo sabe, lo ha comentado, lo ha comentado. Acá lo contó Graciana Peñafort. Dijo que Luciani había hablado con gente, y sé muy bien que habló con gente, a la cual le confesó que no tenía ninguna prueba para sostener la condena. Así que el primero que realmente tuvo que elegir, entre decir la verdad o salvar su carrera, que yo no sé qué le habrán prometido a partir de esto, pero sí sé que nadie, nadie que sostenga una acusación infundada, bueno, después le puede, eso le puede servir en su carrera judicial. Realmente va a quedar manchado Luciani. No, hablando de manchados, ¿no? Está claro, escuchando a Dugan que nada es gratis, y menos si está él en el medio. La verdad que esto es una locura, ya lo escuchábamos a Silvestre, ¿no? Vos te preguntás, ¿pero por qué razón puede Pablo cambiar de opinión? Bueno, enseguida te voy a mostrar un video donde Dugan dice lo mismo que el fiscal Luciani. Lo mismo, lo mismo. Y asegura que en la obra pública la coima la pedían Néstor y Cristina. Escuchalo. Miralo, Pablo Dugan. Comparó al fiscal Luciani con Nisman. Los dos hicieron una denuncia falsa contra Cristina. O sea, compara al fiscal Luciani con otro fiscal que está muerto, que mataron. Nisman. Esto es una amenaza. Es una amenaza sutil. ¿Qué es esto? Mirá este tuit. Luciani y Nisman se parecen en algo. Los dos hicieron una denuncia falsa contra Cristina. Nisman no pudo sostenerla y se suicidó. Atemorizado de que saliera a la luz su corrupción y sus mentiras sobre la causa. Al compararlos, tengo toda la sensación de que lo está amenazando. Estamos escuchando a gente que habla como con códigos mafiosos por televisión. Nada es gratis. Y salió a contestarle el diputado Fernando Iglesias. La hijaputés de Pablo Dugan es total. Yo creo que igual no le deben pedir tanto a Pablo Dugan. No le deben pedir tanto. Él es como que quiere ser el mejor alumno, el mejor del canal. Porque también lo era cuando era hipermacrista. Ahora se dio vuelta a converso y es hiperkirchnerista. Es tremendo cuando las convicciones se compran y las convicciones se venden. Porque nada es gratis. Pero mirá esto. Al insulto del diputado Dugan le contestó. Yo supongo que se equivocó, ¿no? Clavó un furcio en el tweet tremendo. El hijo de puta sos vos que le mentís a la gente diciendo que Nisman se suicidó. Andá a vender mentiras a otro lado. O sea que en el tweet reconoce que Nisman no se suicidó. Lo mataron. Esto demuestra que hasta Dugan puede tener conciencia, aunque después lo traicione. Nada es gratis. Ahora, Pablo, si no le crees al fiscal, por lo menos créete a vos mismo en tu propio pasado. Porque vos denunciaste la corrupción K primero. Tan mercenario que da vergüenza. Escuchalo, por favor. Cuando José López le pedía coimas a las empresas contratistas, las empresas contratistas sabían que la coima le estaba pidiendo Néstor Kirchner y le estaba pidiendo Cristina Kirchner. No es que te viera un subsecretario de cuarta a decirte, bueno, empresa médica, dame unos mangos para la campaña. No es eso. Pero eso también está mal, Pablo. No podemos decir, bueno, eso pasa también. No, lo que yo te quiero decir es que eso por ahí pasa sin que sepa el presidente. Pero la coima en la obra pública, en obras públicas de mil, dos mil, tres mil millones de pesos, la coima en la obra pública es coima que pide el presidente. Es un montón. Es un montón. Dice lo mismo que el fiscal. Increíble. Esto lo decía durante su etapa macrista, hipermacrista. Decía que la coima en la obra pública la pedían el Néstor y la Cristina. O sea, una asociación ilícita en el seno del Estado. Eso denunciaba, y muy bien, el macrista Pablo Dugan. O sea, decía exactamente lo mismo que dice ahora el fiscal Luciani. Punto y coma, todo igual. Obviamente que esto no es gratis. Si no, no te entra en la cabeza. Ahora se está convirtiendo en un ídolo, en un líder de la oposición, el fiscal. Mirá esto. Listo, chau, Evita. Hola, Luciani. Ahí está, de Deboracán. Escuchalo, esto tiene un tape. Míralo. Y si esto a la vicepresidenta no le interesa, como dijo en su nadatoria, a este fiscal que representa los intereses de la sociedad, sí le interesa. Y si esto a la vicepresidenta no le interesa, como dijo en su nadatoria, a este fiscal que representa los intereses de la sociedad, sí le interesa. Tenemos una oposición por momentos tan tibia que cuando aparece un fiscal como este decimos, qué huevos, qué impresionante, la rompe todo el tipo, está haciendo su laburo y dice la verdad y se banca lo que venga. Nos desacostumbramos a que la gente diga la verdad y ponga las pelotas sobre la mesa. Es increíble que esto que está haciendo, que es su laburo, y que lo haga bien, sin coimas, sin corrupción, nos parezca, qué huevos que tiene este tipo. Cuidemos al fiscal, Dios mío. Este rebaño de pelotudos ya no aguanta más a los corruptos, así que fiscal, vamos, no nos afloje. Tira un país que lo está acompañando. No baje los brazos. Mirá este meme. Bueno, no es un meme, es una foto, es posta. Golpista, delincuente, Cristina presa ya. Presa no va a ir, le digo al muchacho. La van a condenar seguro, va a llegar a la Corte Suprema, pero no va a ir presa. Por eso quieren los fueros, por eso quieren quedarse a vivir en el Congreso. Seguimos con los fanáticos de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es increíble. Intendente de P.U.A.J.O. El intendente de P.U.A.J.O. cercano a Cristina Kirchner propuso expropiar la producción de soja. Esto es impresionante, pero el kirchnerismo duro quiere esto. El kirchnerismo duro quiere Maduro, quiere Venezuela, quiere eso. Se excitan cada vez que escuchan la palabra expropiese. Eso calienta al kirchnerismo. Chicos, perdí en la cucaracha. Nada es gratis. Nada es gratis en la Argentina y lo estás comprobando. Día a día, segundo a segundo. Este meme muestra la maldad de Cristina. Mala, muy mala. Eres mala, muy mala. Eres mala, muy mala. Eres mala, muy mala. Eres mala, muy mala. Porque ustedes creen que no saben que está prendiendo fuego. No solo la Casa de Gobierno, está prendiendo fuego la Argentina. Si se está prendiendo fuego la Casa de Gobierno, es gracias también a Cristina Fernández. Ella nos contó un sábado que lo ponía Alberto Fernández como candidato, finalmente ganó. Y es ella quien ahora le da los superpoderes a Sergio Massa, que empezaremos a ver mañana de qué se trata. Acá tengo las 10 medidas de Sergio Massa. Con Diana Mondino en un rato, se las voy a pasar para que nos cuente de qué se trata. Si es bueno o es malo lo que tengo acá en dos papeles. De hecho, en esta foto, Cristina, lo que le está diciendo a la muchachada acá es, trátenlo bien, que lo vengo bancando yo hasta que me hinche un poco las pelotas. Si las cosas no salen bien, ahí avancen ustedes. Nada es gratis en Argentina. Esta tarde, Sergio Massa renunció a su banca en diputados. Mañana jura Sergio Massa como superministro. Ahí tenemos las imágenes de lo que pasaba hoy. Quiero preguntarle a Diana Mondino, después de los anuncios que tengo acá, esperemos que no vengan con más impuestos, no con nuevos impuestos. Porque la verdad, la clase media está destruida, arruinada. Tendrá Sergio Massa un plan para combatir la inflación, el hambre, la pobreza, los planes sociales, trabajos y planes sociales, basta. Pero para el frente de todos, contra todos, mañana arranca un nuevo gobierno. Y la verdad es que están fracasando hace más de dos años. Me encantó hoy cuando lo escuché a Waldo Wolf decir algo maravilloso. En un momento dice, ¿alguien me puede decir qué están festejando? La gente que nos está mirando, vos en tu casa, el rebaño de pelotudos, estamos pasando tan mal en este país. Que muy bien Waldo Wolf dijo, ¿qué están festejando? Escúchalo. En nombre de nuestro bloque, notamos un espíritu triunfalista o de algarabía que no se condice con la situación del país. Silencio, por favor. De hecho, los silbidos en la Cámara de Diputados también muestran un espíritu que no se condice con las palabras del diputado preopinante, porque tengo un enorme respeto. Y hoy parecería que venimos a hacer un lanzamiento de un nuevo gobierno. Y debo decirle, deseándole la mayor de las suertes al ya exdiputado Massa, de que él es parte de este gobierno. De que aquello que llamaron tierra arrasada cuando nosotros estuvimos en el traspaso de mando del año 2019, más allá que en el año 2015 tuvimos que inventar una ley ómnibus, porque despreciaron las instituciones. Esto es tierra arrasada. Pero también decirle que usted es parte de esta gestión, que acá no hay un lanzamiento de un nuevo gobierno, que por más que nos psicopaten diciendo de que Cristina no es el gobierno, de que Alberto no es el gobierno, de que Massa no es el gobierno, son parte de un mismo gobierno, que agarran el timón cada uno de un lado, tiran cada día para un lado distinto, y a veces el mismo día para cada uno de los lados. Nosotros le deseamos mucha suerte, diputada Moró, y ojalá pueda usted tener esa impronta que describió el diputado Martínez, que en lo personal no comparto, y la mayoría de nuestro bloque tampoco yo la recuerdo a usted siendo ya un diputado veterano en el año 2017, caminando por las bancas, violentando una sesión institucional. Y también parte de nuestro electorado, diputada Moró, recuerda cómo hizo poner la palabra negligencia para que no llegue la vacuna Pfizer, y nos trató a nosotros de ser lobistas de Pfizer, además de decir en los medios que Brasil y Perú tenían que entregar sus recursos naturales. Muy bien, Waldo Wolf, porque estaban celebrando y festejando como si mañana comenzara un nuevo gobierno. ¿Cuánto tiempo le va a durar a esa gente que está excitada en el Congreso la ilusión de tener a Sergio Massa? Ojalá le vaya muy bien, porque nos iría bien a todos, pero son tan truchos todos los que están ahí, del frente de todos contra todos. Hoy lo aplauden, mañana, cuando la jefa diga no va más, me mandan a cagar. Hace dos años y pico que no paran de tirarse tiros en los pies, nada es gratis. Ahora todos los flashes van para Sergio Massa. Massa ya tiene su nuevo equipo de colaboradores y encontré este video y lo asocié automáticamente con el equipo de Sergio Massa desembarcando en Casa de Gobierno. El equipo económico de Sergio Massa, míralo. ¡Gracias! 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 Ahí está, cuando encontré ese video, lo guardé y dije, a ver, ¿en qué momento lo puedo usar? Y me vino perfecto para decir que es el equipo económico de Sergio Massa. Porque viste, los ves que vienen todos como haciéndose los lindos, como diciendo, ahora llegamos nosotros, un poco de humildad, un poco de compasión por los argentinos. Sí, ese es el equipo económico de Sergio Massa. Además, amo a los perros, me encantó ponerlo. Pero déjense de joder, sean serios, no hay nada que festejar en la Argentina. Ojalá en algún momento, si le sale todo bien a Massa, ojalá festejemos. Por ahora no hay nada que festejar. Paren con el relato porque nada es gratis en la Argentina. Y por qué puse a esos perros, con todo respeto, porque entre los miembros de este equipo económico aparece Tongolini. Que para mí Tongolini es un impresentable. Que la verdad le interesa mucho la guita. Y encontré esta declaración de Tongolini del 2017, en pleno gobierno de Macri. Y criticaba la situación económica de la Argentina de una manera tremenda, ¿no? Tongolini dijo que la plata no alcanza y lo criticaron por tener dos heladeras. Qué bueno, Tongolini, porque la gente ahora, contuvo, no tiene ni para llenar una heladera. Imaginate dos, Tongolini, nada es gratis. Pero quiero que lo veas a Tongo haciendo campaña contra Macri, diciendo que la guita no alcanzaba. Es una perla este spot de Tongo Lini del 2017. Porque, señoras y señores, en la Argentina, nada es gratis. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tombo. Gracias por recibirme. No, gracias por venir. ¿Vivís en el corazón de la ciudad? Sí, en Almagro, hace muchos años. También en Parque Centenario me crié, es donde hice la escuela primaria. ¿Y a qué te dedicás, Tombo? Bueno, yo soy economista, profe en la facultad hace muchos años. Escribí tres libros y doy conferencias. Eso es básicamente lo que hago para vivir. ¿Querés un mate? Vale, gracias. ¿Estás casado? Estoy casado con María, también hace bastantes años. Tenemos, entre los dos, tres chicos. Sofi, Segu y Cami. ¿Qué es lo que más te preocupa, Tombo? Mirá, lo que más me preocupa tiene que ver con aquello que los políticos no están discutiendo. Y es que no alcanza la plata. O sea, pagar las boletas es cada vez más difícil y es necesario que discutamos ideas en vez de discutir personas. ¿Nos estamos viendo, Tombo? Seguro que sí. Chau, hasta luego. Me imagino que en pleno gobierno de Macri en el 2017 no le alcanzaba la guita. Ahora debe estar a los gritos, ¿no? A los gritos y ya tiró y vendió las heladeras, ¿no? Dos, difícil llenarlas, ¿ah, no? Bueno, ahora va a ser funcionario, un nuevo funcionario de Sergio Massa en Economía y parece que tiene 74 heladeras. Nada es gratis. Esta foto es tremenda. Gustavo Vélez, ahí lo ves, en una marcha de movimientos sociales. Vélez marcha por el salario básico universal. Esto es una locura. Ese es Vélez. Ahora que lo rajaron del gobierno, está ahora con los movimientos sociales. O sea, podemos decir que ahora... Gustavo Vélez... ...es piquetero. ¡Guau! O sea, ahora está en una vereda opuesta al gobierno Vélez, nada es gratis. Ahora, nadie se va bien de este gobierno, ¿no? Nada es gratis. Sigo impactada con lo de Vélez desde que lo vi hoy al mediodía. Me parece impresionante. Y uno sigue pensando, ¿no? De acá al 20, 23, ¿qué puede ser de la vida de toda esta gente? De Alberto Fernández. Alberto Fernández, y voy a bajar el tono porque me voy a descompensar. Así como lo ves con una argentina que se prende fuego, el tipo está grabando en la Quinta de Olivos un disco con Santa Olalla. Alberto Fernández, no está solo. Gustavo Santa Olalla vive en la Quinta Presidencial. O sea, nosotros el rebaño de pelotudos mantiene a toda la... Y a Gustavo Santa Olalla, porque está grabando un disco y lo graban a la madrugada con la guitarra del presidente. ¿Por qué no se alquila un depto, un monoambiente? Por suerte la que salió a desmentir la noticia y la portavoz que ya no hablan. ¿Viste? Ahora escribe nada más. Dicen que Massa, entre nosotros, es a la primera que va a rajar. No se la fuma Massa. Pero decía, mirá, Gabriela Cheruti desmintió que Gustavo Santa Olalla esté viviendo en la Quinta de Olivos con Alberto Fernández. Honra al presidente Alberto Fernández con su amistad, pero hasta donde sé, está realizando una gira en Europa. Señaló la portavoz de presidencia. Por suerte, como Massa no te banca, te vas a ir, no te pagamos más el sueldo, Cheruti. Pero digo, ahora hay una nueva grita en el frente de todos contra todos y es Santa Olalla. Mamita. Recordá que lo de Santa Olalla es lo primero que dice la portavoz después de su aparición con Vida y el Consolador. Pero Bermisky, que es cumpa, salió a decir lo siguiente. Dice Bermisky que el presidente vive en la Quinta de Olivos con Santa Olalla. Como escribió Berco, dice, Alberto se resignó a un rol protocolar, protocolar a la europea. Ay, me ahogo. De ser así, tendrá más tiempo para dedicarle al arreglo de sus nuevas canciones, que en largas madrugadas se está realizando con Gustavo Santa Olalla. Alojado en la Quinta de Olivos, o las decisiones al fin son compartidas por la cúpula que gobierna. En este caso, los días que vienen serán mejores. Una cosa está clara, ni Alberto ni Cristina quieran romper la coalición oficial. Mientras la Argentina no tiene rumbo ni tendrá, el presidente toca con Santa Olalla la guitarra en un cuarto que vos y yo le garpamos al artista en la Quinta de Olivos. O si Alberto Fernández no duerme de noche por grabar un disco con su amigo cantante. A mí ya a esta altura lo del cuarto en Olivos me chupa un huevo, pero me da mucha pena la Argentina. Nada es gratis, Santa Olalla. Le dicen que es un presidente protocolar a la europea. ¿Por qué no le dicen que es una máscara, que es un títere? Que se degradó. Y que nada es gratis. Como ya, como presidente protocolar a la europea, no labura más, parece que el presidente está buscándose otros curros nuevos, está probando como mozo. Ay, qué tragedia la Argentina. Está probando también como verdulero. No, señora huevos, no me quedan, dice Alberto. Miren, mientras ellos están cantando con Santa Olalla en la Quinta de Olivos y el presidente no duerme, no porque está tratando de ver cómo soluciona este quilombo en el que nos metieron, sino porque está grabando un disco. Vi el testimonio de esta jubilada y me partió al medio. Era pobre de chica, pobre, muy pobre. Entonces, comía pan y tomaba mate cocido. Comía salteado de chica, pero ahora que es jubilada también. Come salteado y repite exactamente su historia. Ahora también se va a dormir con suerte con un poco de pan y mate cocido. Así están los jubilados en Argentina, mientras Alberto Fernández graba un disco. Míralo. ¿Sabe? Estoy comiendo, yo soy provinciana y me crié en la indigencia, en la pobreza. Después comía salteado un día, una vez por día. Bueno, y a la noche algo, mate cocido con pan. Y así. Bueno, yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer. Como cuando era chica. O sea, tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible. Bueno, si no los conmueve, ¿no? Esta mujer que es la voz de millones de jubilados. Mira, 37.000 mangos mientras Cristina cobra cuatro palos. Y ayer dijo, Berni, que tal vez no era ético, pero que era legal. Y sí. Hay un tema, ¿no? Nuestros gobernantes como que uno siente que desprecian a los viejos, también a los niños. Bueno, a todos nosotros. Nada es gratis. Cuando uno le escucha, uno dice, pero, ¿esta gente tendrá sentimientos? No, están tocando la guitarra y cantando. Hasta andás a ver qué hora de la madrugada, chupando y morfando de la nuestra, del rebaño de pelotudos. Esto es una locura. Esto no los conmueve. Presidente, presidente protocolar a la europea, vice, Cristina. Bueno, la que no aparece llorando es Mirta Tundis, que se olvidó de la tragedia de Macri con los jubilados. Parece que a Mirta Tundis le pusieron toda la tarasca y se quedó sin lágrimas. Nada es gratis en la Argentina, mírala. No te vimos llorando ahora porque los jubilados ganan dos mangos. Te vimos con Macri haciendo teatro, pero ahora ya no te vemos más, ¿eh? Mirta Tundis. Arruinaron el país. Eh, qué lindo, ¿no? Seguir a los juan. ¡Más de mil, m*****! Tundis, tundis, tundis y a todos, ¿no? Qué manera de llorar, periodistas ensobrados. Todos lloraban, lloraban y estaba bien que lloraran, ¿eh? Porque yo digo siempre lo mismo, o sea, si los jubilados cobran una miseria, si los pibes se cagan de hambre, lloremos todos, pero lloremos todos siempre. No lloremos con un gobierno o con el otro, a lo dugan, ¿no? Es impresionante que tengamos una clase política que llora para la cámara. ¿Por qué no hace algo Mirta Tundis para que los jubilados tengan mayor visibilidad, para que cobren más guita algo? Si lloreó durante años con el llanto a los jubilados. Lo que estaba contando esta mujer jubilada es lo que cuentan todos los abuelos. A muchos, por suerte, sus hijos los ayudan, su nieto, su familia. Llegan hasta los primeros 15 días del mes. ¿Hace cuánto que vos, jubilado, que me estás mirando, que nos estás mirando, no te comes algo que te gusta, algo que te dé placer? Comés lo que podés. De solo pensar que un pibe o un jubilado, un viejo o un pendejo, se acuestan con un pedazo de pan y un mate cocido, nos debería dar vergüenza. Renuncien, hijos de puta. Hoy atendieron a varios, o sea, atendieron a Grabois. Y la atendieron a la señora también. Ya hinchada las pelotas, el rebaño de pelotudos le gritaban que se fuera a Cuba. Nada es gratis. No se olviden. Mírala. ¡Hijos de puta! ¡Vas a esa Cuba, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Además de haber metido a laburar a casi toda la familia, ¿no? Me están acá pasando toda la data. El hijo de Tundi labura en tal lugar. Laburan en todos lados todos. Crepla, con toda la familia. Y sí, por eso defienden lo indefendible. Nada es gratis. Digo, la putearon a ella. Y no lo justifico, ¿eh? Lo que digo es que no están teniendo, ¿no? Como el termómetro que nos pasa a nosotros en la calle. Otro comunista con Osde que llegó, y también fue bardeado por la gente, fue Ginés. Regresó en un vuelo de Alitalia, el ladrón de vacunas y el creador del vacunatorio VIP. Está tan desbordado y tan enojado consigo mismo que casi le pega un bife y le saca el teléfono a esta pasajera que está recaliente, como vos y como yo. Nada es gratis. Mirá los Ginés. Corrupto, ladrón, inmoral. Te robaste las vacunas de los argentinos. Te robaste las vacunas de los argentinos. Corrupto, ladrón, inmoral. Te robaste las vacunas de los argentinos. Te robaste las vacunas de los argentinos. Corrupto, ladrón, inmoral. Te robaste las vacunas de los argentinos. Te robaste las vacunas de los argentinos. O sea, tienen huevos para todo, menos para bancarse el enojo de la gente que tiene razón, porque mucha gente siente que se le murió un familiar por no tener la vacuna, porque nos pareció de cuarte el vacunatorio VIP, siempre primero ellos. Igual acá tomé nota, ¿no? La ministra Gómez Alcorta apareció porque atacó a una mujer que iba en el avión y casi le pega una tunda, ¿no? Donda apareció, no, las chicas no aparecieron. ¿Saben lo que pasa? No van a poder caminar por la calle. Mañana Andrés Bombillar, productor ejecutivo, voy a poner nuestra despedida de Canal 9 al comienzo de la pandemia cuando cerré diciendo, Ginés, vas a pagar todo lo que nos hiciste a los argentinos, como se cagó este gobierno en nosotros, en nuestros muertos. Mañana lo voy a poner porque le pedí la renuncia a Ginés a muy pocos meses del gobierno porque sabía que esto iba a pasar, pero nada es gratis. Hablando de impresentables, esto me dio mucha vergüenza. Este es el diputado que asume en lugar de Sergio Massa. Juan Marino, no tuvo mejor idea que jurar por un montón de pelotudeces y además dijo, viva la lucha de todos, todas y todes. Flaco, decadente y además en esa parte tu discurso atrasa. Escuchalo. Por el salario básico universal, para que la deuda la paguen los que la fugaron, viva la lucha estudiantil, viva la lucha obrera y piquetera, viva la lucha de todas, todos y todes, sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria nos lo demanda. Este discurso atrasa es muy de los 70, 50 años atrás. La lucha armada que destruyó a una generación. ¿Ustedes quieren volver ahí? Yo no. No jodan más, desaparecidos, bombas, muertos, guerrillas, secuestros, afano de bebés. Esta gente está mal. Yo no quiero volver a los 70, no quiero. Y no boluden con eso, no provoquen más a la gente. Hoy la gente también lo puteaba a Grabois. Y no lo justifico, pero se están buscando todo esto. Mira, ahí lo tenemos, mira. Y le hacía así el pibe, le hacía así, provocando a la gente. Bancátela, cerré el traste y no digas nada así. A la mina, viste, míralo, míralo, ahí está. Solo la imagen. Provocador. Él puede decir lo que quiera. Él puede decir que no lo convence este gobierno. Y vos que los padecés y que te desangrás de verdad porque no llegás. Mirá, mirá como el amigo del Papa. Mirá la mirada que tiene el amigo del Papa. De cínico, de me cago en todos ustedes. Esta gente forma parte del gobierno. Bancátela, bancátela. Bancátela si nosotros te estamos bancando a vos. Ni nosotros te puteamos a vos en la calle. Respiramos y seguimos caminando. Y vos la mirás con un cinismo. Vos sos el amigo del Papa Francisco. El cinismo con que la mira esta mujer. Que no la justifico. Porque está hinchada a las pelotas. Nada es gratis en la Argentina. Yo sé que hay tantos quilombos que se olvidan de esto que para mí es re importante. Yo no me olvido del avión terrorista. No me olvido. La justicia liberó a 12 tripulantes para que vuelvan a sus países. Agustín Rossi no dijo absolutamente nada. Sigue sin hablar. Tiene que explicarnos, Rossi, por qué se van los que se van y por qué se quedan los que se quedan. O sea, una explicación. ¿Por qué se van los que se van y por qué se quedan los que se quedan, Rossi? Muy de a poco nos van quemando, nos van gastando y van logrando la impunidad que tanto quieren. Nada es gratis. Es claro que este gobierno no quiere que nada se esclarezca. Tenemos un gobierno cómplice del terrorismo. Es tremendo. Y esto no es nuevo. Mirá las imágenes. La embajada, la AMIA. Todo impune después de 30 años. ¿Qué quieren ahora? ¿Que pase lo mismo? Nada es gratis. Antes de presentar a nuestros invitados, ponémelo de Grabois con audio. Diré, por favor. El amigo del Papa. Escuchalo. Porro. ¿Estás orgulloso de los saqueos? Se está quedando de hambre la gente. Estás orgulloso de los saqueos, ¿no? Estás orgulloso, mirá. Muy orgulloso, señor. Muy orgulloso, señor. Excelentes los saqueos, ¿no? Que la gente se cae de hambre, se cae de sangre. Es pobrecer a la gente. No mantenés a polenta. No mantenés a polenta, hijo de puta. ¿Por qué? No, no, no. Ah, sos un sonete, ¿no? ¡Porro! No, de puta. No, de puta. No, de puta. No, de puta. Ah, porque no, de puta. No, de puta. No, de puta. No, de puta. y hacer lo que quiera y la señora que está recaliente no le puede decir nada y la mira con una cara de turro o diciendo me chupan o sea que estoy disfrutando que estés acá somos argentinos versus argentinos recién hablábamos, ¿no? desaparecidos, bombas, muertos guerrillas, secuestros, robos de bebés así juró hoy el reemplazo de Sergio Massa y ellos festejan en el Congreso porque mañana arranca el gobierno el Frente de Todos contra Todos hoy vamos a conversar con Mario Negri que ya está que nos va a contar y explicar esta locura que se vivía hoy en el Frente de Todos contra Todos y que venimos soportando hace más de dos años vamos a preguntarle a Negri si Massa es a partir de mañana el nuevo presidente de los argentinos si Cristina va a seguir gobernando si Alberto ya se recibió de títere si Massa va a decir que hay más impuestos que la oposición ponga más huevos y también con una diosa economista talentosa Diana Mondino primera vez que la voy a entrevistar ¿cuál es el plan de Massa? acá me traje 10 de los anuncios y voy a decir hice una copia para darle a Diana para que me diga qué es esto que tengo en mis manos es lógico que el ministro de Economía sea abogado enseguida conversamos con Negri y con Diana y también hoy viene Hernán Lombardi que nos ayuden a entender entre los tres esta locura que es la argentina porque seguimos con los que tejé de acá y nos vienen postergando hace una semana los anuncios me voy a la mesa para conversar con Negri y con Diana Mondino porque hay tanto, tanto, tanto la jubilada me conmovió lo de Grabois me vuelve loca vamos con lo de Grabois después ponemos lo de la jubilada que de verdad te digo ahora son las 21.45 de imaginar que un pibe está comiendo pan y mate cocido y que una jubilada que laburó toda la vida y aportó no tiene nada rico para comer hace cuánto vos en tu casa que no comes algo que te gusta y el presidente toma whisky seguramente del más caro deben fumar y deben morfar hasta las 7 de la mañana en vez de laburar para levantar este país con Santa Olalla otro patriota con Grabois vamos con lo de Grabois y ya me siento con Diana y con Mario Negri que por favor te pido Reque que los por favor los sentemos acá y ya comenzamos gracias por acompañarnos por elegirnos gracias por estar ahí te juro que lo revaloramos gracias porque estamos juntos en el medio de esta locura de este Titanic que es la Argentina bienvenidos esto es Viviana con Voz por la pantalla 24 arrancamos gracias ¿estás orgulloso de los saqueos? se está cagando de hambre la gente estás orgulloso de saqueos ¿no? estás orgulloso mirá muy orgulloso señor muy orgulloso señor excelentes los saqueos ¿no? que la gente se cae de hambre se cae de sangre es pobrecer a la gente no mantén esa polenta no mantén esa polenta hijo de puta sos un solete hijo de puta andate a Cuba con ese chorro con los lados del mostrador con los lados del mostrador y con el teatro chorro chorro las vas a pagar todas hijo de puta pero venías al lugar acá boludo ¿por qué entras? ¿por qué entras? chorro ¿qué me provoca? nosotros les pagamos tesoros a todos ustedes nosotros les pagamos bueno acá estamos ¿cómo les va? buenas noches ¿están de charla? muy bien somos vecinos del barrio sí estaba escuchando pueden tomarse un café para hablar de las medidas económicas porque igual es un país que no pasa nada Diana buenas noches hola Mario gracias por estar hoy te vi hoy te vi y cuando voy a la verdulería cerca de la casa de ella de Ricardo hace un tiempo largo que me dijo no sé si te conté me dijo Mario no hay más kilos no hay más docenas es por unidades claro vas a la verdulería de Ricky me imagino es la mejor además la gente cuando vas a la verdulería o al súper compran de adol de adol de adol limones nadie compra un kilo de algo dame un kiwi dame dos zapallitos es tristísimo antes de conversar con ustedes y recién me decía que hoy estuvo circulando esto que yo conté como las diez medidas de masa le digo me llegó esto y me dice si esto es lo que circuló me dice esto no sirve para nada vamos a hablar ahora de eso con Diana pero quiero poner la jura porque hoy estuviste en el congreso y la verdad es que me gustó lo que dijiste creo que le gustó a todo el mundo a los argentinos de bien lo que dijo Waldo Wolf porque ellos sienten que mañana arranca el nuevo gobierno del frente de todos contra todos y festejan y celebran y mira como juran nuestros diputados el hombre que va a reemplazar a Sergio Massa decía esto y ya conversamos con Diana y con Mario por favor por el salario básico universal para que la deuda la paguen los que la fugaron viva la lucha estudiantil viva la lucha obrera y piquetera viva la lucha de todas todos y todes si juro si así no lo hicieras la patria nos lo demanda bueno arranco con vos Diana primero las damas la Argentina es una locura ¿no? un episodio va como opacando al otro es que no vamos buscando cuál es el objetivo que queremos como país simplemente se están poniendo parches y bueno alcancé a ver lo que me mostró acá le mostré estas 10 medidas del posible plan de Massa obviamente no sabemos si serán esas o no me la pasó la misma persona que me pasó que iba a ser ministro de economía así que le confío un poco pero digo si fuera esto si fuera esto a ver ¿qué es? estas son medidas en donde se busca un financiamiento adicional y por lo tanto serían medidas transitorias porque el problema de base que tenemos en Argentina es el déficit Argentina gasta mucho gasta mal y eso es impagable entonces buscar más financiación lo único que harías es postergar un problema un poquito más no sé cuánto tiempo pero el problema que tenemos en Argentina todavía no van a prestar plata al día de hoy no van a prestar plata con todos los desastres y lo mal que estamos quedando en el mundo con eso es muy extraño eso porque asumir que alguien te puede prestar más dinero que aparentemente serían los posibles viajes que tiene Sergio el ministro de Massa por delante si son para explicar lo que quiere hacer con Argentina para ese fenómeno si son para pedir más dinero hasta que se hagan las medidas eh también pero si es para pedir más dinero punto porque alguien te habría de prestar si no le has pagado a los anteriores ni a los anteriores ni a los anteriores ya van varias veces que renegociamos para cómo nos da la jeta para seguir pidiendo cuando nosotros no terminamos de pagar nuestras deudas es como un poco raro lo de Diana lo primero que hay que dimitificar acá esto lo proverbial de que llega la magia cada vez que viene uno se ha repetido esta historia en la Argentina a mayor angustia es como que alimenta la mayor expectativa de que alguien viene y te va a sacar de donde estás como siempre entonces hace 15 días que hablamos de Sergio Massa ¿no? en realidad lo que no hablamos es del problema que es lo que tienen que hacer que es lo que decía ella un programa un rumbo a donde vamos pero además el último viaje de Bataki por ejemplo nos hizo quedar divino volvió y la cambiaron por Massa independientemente de la persona eso muestra la mayor irrelevancia de la Argentina en el mundo somos irrelevante vos te imaginás que el secretario del tesoro terminó de hablar con ella se dio vuelta para hacer un informe y habrá ido al baño cuando volvió le avisaron que renunció entonces eso lo que hace es aumentar el problema básico de cualquier gobierno en mi modesto opinión yo estuve con vos la última vez serenamente de esa mesa yo me preguntaste algo y yo te dije mira este es un gobierno que está en default político es un gobierno que está en estado líquido lo único que se daban cuenta era ellos que estaban en un tobogán a una enorme velocidad y que íbamos a caer al abismo bueno frenaron ahí en la punta y armaron una expectativa hoy no había nada que festejar en el congreso ¿y por qué festejaban? porque les gusta estaban excitados porque les gusta porque es como si no pero perdón Mario se los pregunto a los dos el presidente está cantando con Santa Olalla lo contó Berbisky tiene un cuarto en la quinta de libros eso no debe ser verdad porque Santa Olalla es un gran músico pero digo pero digo lo dijo Berbisky Berbisky entonces digo Santa Olalla cantando el presidente que dicen que es un presidente protocolar como en Europa vergüenza y hoy festejando uno dice solo nosotros estamos padeciendo esta Argentina porque no puede ser que juren por lo que juran que digan lo que dicen mientras de verdad hay un pueblo que está pasando la horrible hoy en realidad no cambió un presidente de la cámara ellos creen que sí pero lo que en realidad hoy mostró un episodio de la crisis que vive la Argentina de la crisis profunda donde estamos con un combo muy peligroso voy a decirte algo que puede sonar muy duro pero el kirchnerismo hoy es como una jedrecista que juega con dos tableros con un país que todavía espero que mañana le den alguna señal que genere algún grado de confianza mínimo Alberto Fernández perforó el piso de la confianza se fue al quinto subsuelo sin confianza y es como un televidente para que te va a ver si no te crees pero el otro también el fiscal dice semejante cosa de la jefa de la banda y al día siguiente asume masa es rarísimo el kirchnerismo es una jedrecista con dos mesas en una la economía que está hipotecada caída todavía no le vemos el rumbo y en la otra la justicia es decir que en simultáneo atiende dos tableros a donde en los dos no se ve que la partida la vayan a ganar en uno bueno menos mal mira si gana la de la justicia no no es más creo que es la que quieren ganar no lo he dicho yo te digo que si se confirma si se termina confirmando lo que el fiscal dice en sus alegatos quiere decir que tristemente en la Argentina hubo años de omertá la omertá era el silencio de la mafia es decir si se ratifica que había complicidad durante años para robar para robar desde el Estado un modo una manera de hacerse dueño del Estado eso es el recuerdo de la humanidad pero vos querés más pruebas de las que mostró el fiscal lo que quiero solamente lo sabe hasta un gil que pasa caminando por acá y que no entiende nada solamente digo por responsabilidad si se comprueba pero pienso que cada día son más contundentes y que de eso la primera persona que lo supo es la vicepresidenta es la primera que supo de antemano que es lo que pasaba con esa causa entonces este gobierno no tiene de qué reírse no tiene de qué aplaudir tendría que tener pudor tendría que tener un rasgo mínimo de humildad porque si vas al Congreso si vas a pedir ayuda si nosotros no lo hemos empujado y se empujaron entre ellos todo este tiempo trae un plancito antiinflacionario tienen que armar el presupuesto para el 15 de septiembre Diana ahí vamos a ver cómo ponerlo qué crees que va a hacer si esto fuera cierto o no pero qué debiera hacer masa para que no sea la economía lo que debiera hacer es bastante fácil de identificar lo primero que hay que hacer es reducir el déficit drásticamente reduciendo gastos hay una cantidad de gastos que no son razonables para una economía que está en crisis podrían ser muy lindos muy atractivos en otras circunstancias pero no son aptos además de que hay ineficiencias vos pensás que en Argentina hemos duplicado el gasto público del año del 2001 para acá estamos gastando el doble estamos al 42 y 45 entre Nación Provincia y Municipios y 45% del PBI o sea de toda la pizza que produce Argentina la mitad se la come el Estado y eso no hay mejor seguridad ni más salud ni más educación ni nada todo esto con un déficit que es creciente no es que bueno se redujo porque durante la pandemia era comprensible buenas o malas medidas pero era razonable pero no se ha revertido como si se ha revertido en todo el resto del mundo tenemos una emisión monetaria escatológica pero además no vemos las consecuencias vos siempre mencionas el tema de los jubilados mostrabas este video ese es un tema que en Argentina se está agravando no es una cuestión del monto que cobran los jubilados agravando ¿a qué te referís? a que cada vez más gente que cobra que entra al sistema muchos de ellos sin haber hecho aportes otros que sí pero algunos sin haber hecho aportes pero hoy en Argentina tenemos una enorme cantidad de gente que no hace aportes o que no está trabajando y esa gente que no está trabajando o no hace aportes porque está en un mercado informal de todas maneras algún día también se va a jubilar entonces es un sistema que permanentemente recibe gente a la cual le va a atender con cada vez menos dinero porque no hay quien le meta dinero el sistema que tenemos nosotros es un sistema de reparto en donde con los aportes de todos nosotros más o menos el 50% del gasto nacional va a parar a jubilados el 50% no es fácil de reducir eso todos decimos queremos que los jubilados gasten más tienen un gasto fijo y al mismo tiempo queremos que gasten menos entonces si le tengo que pagar a los jubilados y gastar menos no me quedan demasiadas opciones ¿y qué se hace para que un jubilado porque yo recuerdo en campaña que Alberto Fernández un nivel de demagogia insoportable hablaba que los jubilados pero cómo se hace para que un jubilado con todo lo que vos decís Diana pueda cobrar un salario más digno dijo que con la plata de las Lelic le iba a pagar el 20% de los jubilados en ese momento terminaba el gobierno Mauricio Macri había emitido un millón de esos títulos de Lelic desde el Banco Central ahora llevan 6 veces más creo que estamos en 6 millones más o menos hay un tema digamos esas no pueden dejar de ser pagadas porque es la contrapartida de los plazos fijos de la gente si se dejaran de pagar los ahorros de la poca gente que todavía le quedan ahorros en el sistema desaparecería ¿qué se puede hacer para pagar más a los jubilados? lo primero que tenés que hacer es que haya más gente si es que a alguien le importa uno cree que sí necesitas gente que pueda trabajar necesitas que pueda y que quiera trabajar lo de querer trabajar hay toda una discusión ahora también estamos viendo con los piquetes etcétera si le pagás a la gente que no trabaja y la verdad que no te dan muchas ganas para introducirlos en el sistema pero es indispensable que la gente pueda trabajar no hay oferta de trabajo no hay empresas que quisieran contratar masivamente hay algunos casos por supuesto pero porque la carga fiscal lo que tienen que pagar de impuestos a las empresas tan poco tan fuerte que les queda tan poco de ganancias que no les vale la pena contratar a otra persona para que trabaje más si o los juicios laborales es una cadena de obstáculos para no contratar tenés que pensar que ya va siendo más los informales que los formales hoy tenemos 6 millones de personas que trabajan un poquito más de 6 millones que trabajan en el sector formal 3 millones y medio casi 4 en el sector estatal no es que no trabajen pero maestras policías son muy necesarios total pero no es que producen en sí mismo algo generan las bases para que todos los demás podamos trabajar y vivir tranquilos pero tenés muchísima más gente que o porque está jubilado o porque son nenes o porque están fuera del sistema no aportan nada y no hacen aportes económicos a esta gran caja que es las jubilaciones entonces hay un tema que es muy importante porque todos estamos preocupados por los jubilados pero el sistema actual va a ser cada vez peor entonces a esa señora que come salteado hay que decirle que agradezca porque dentro de 5 años va a ser peor o 10 o 15 no importa que Mario llegue a ser presidente de Argentina o no es un tema que es muy importante del cual no se habla es indispensable que haya más gente que se incorpore a un mercado de trabajo primero porque trabaje para que hagamos algo y después que haga aportes y después que haga aportes y que sean jóvenes para que por muchos años haga aportes pero digo es un país inviable porque digo mi viejo laburó toda la vida y cobre lo mismo que alguien que no laburó toda la vida o sea es una locura después la gente que labura y que se toma ayer escuché un señor que decía si se aumenta o no el transporte yo me tomo dos colectivos me tomo un tren un señor que trabajaba para ganar dos mangos pero digo y están los planeros entonces digo hay como un grupo de gente que mantiene a otra o sea uno quiere que cobre es como ¿por dónde empezás Diana para organizar la economía de la Argentina? primero la Argentina ha tenido crisis con muchos gobiernos pero ahora hay un combo de desorganización total y de corrupción y de descontrol y de pensar cajas no no pero además la mesa le ha dado vuelta pata para arriba digamos hay que volver a construir desde abajo yo creo que lo primero que tenemos es que hablar con verdad con la gente hay que explicar lo que significa este largo camino vos tenés que pensar esto solo y también poner prioridad las dos líneas fuertes de las políticas sociales que pasan por las organizaciones sociales una de las cuales conduce Grabo y una es Alimentos y la otra el plan Potenciar que otra organización le pide el 2% para financiarse en junio de este año se llevaron 334 mil millones de pesos a través de ellos pasaron es un estado paralelo montado sobre la pobreza entonces vos podés decirle a la gente que van a desaparecer no, no podés no van a desaparecer de golpe pero tenés que decir la verdad cómo va a ser ese camino para transferencia hacia una búsqueda de trabajo previsible ahora el gobierno raspa la olla te puede explicar Diana buscando planes no, no tiene más cómo se financia cómo te dice ella quién te presta por qué porque voy a combatar a mí me diría vergüenza si soy más a tener que ir a pedir en Estados Unidos en París en Catar con qué jeta entro a mayor si no la devolvemos Cristina ha dicho que el déficit fiscal no importa no importa ha dicho que la emisión no importa y puso de ejemplo suponete a Estados Unidos que es lo mismo que decir que los jubilados no importan es lo mismo que decir eso pero esos países tienen cómo financiarse como nosotros no tenemos cómo financiarse agarramos una maquinita le damos vuelta fabricamos billetes y lo mandamos a la calle entonces conceptualmente antes era Alberto y Cristina ahora en Masa y Cristina pero siempre Cristina entonces el kirchnerismo no sólo es un modo de ver el Estado es un modo viejo antiguo perimido que imposible que funcione salvo que te venga la plata como vino una época por comodities alto yo no estoy de acuerdo con populismo no es ni viejo ni antiguo es algo que no sirve que no puede servir porque acá no es una cuestión de renovarlo o de teñirse las canas acá tenemos un tema que es muy serio que realmente no puede haber un sistema en donde la mitad de lo que produce una economía se la lleva el Estado imagínate que vos tuvieras una pizza se la lleva la mitad el Estado lo mismo que te decía recién pero además no te lava los platos y te protesta de que está fría entonces lo que necesitamos nosotros es que haya gente que se pueda preparar vos pensás además que tenemos una catástrofe con los jubilados actual más jubilados en el futuro y hoy tenemos una catástrofe con los chicos que deberían estar en la escuela pero los vemos a muchos de ellos en las marchas y que en qué condiciones van a poder incorporarse a un trabajo yo no sé para qué hay gente que quiere ganar el gobierno para qué quieren presentarse 18 yo creo que la sociedad no se suicida pero 18 cada 100 no termina pero quiero decirte algo respecto a lo que decía ella cuando yo digo viejo antiguo dijo porque ellos gobernaron una época de un populismo con plata consecuencia de una situación mundial de precios de commodity que por supuesto no invirtieron en nada aumentaron el gasto lo repartieron pero eso es por burros eso es por burros no por concepción es por concepción no pero claro porque si es un poquito concepción se está cayendo todo a pedazos y si no cambia no va a cambiar nada no entiendo es un poquito que es concepción o yo creo que es relato de poder contarlo de esa manera es mucho más que es una fuente de ingresos personal muy grande porque como nadie controla esos gastos nadie puede saber por ejemplo la importación de energía que ocurrió y que está ocurriendo ahora a ver contalo fácil eso para a ver Argentina podría estar produciendo en vez de producir por nosotros mismos importamos en alguna época del año no todo el tiempo y cuando importamos ninguno de nosotros ni ningún organismo del estado controla qué precio se compró y a qué precio se podría haber comprado es más vos pensás que fueron ochenta y pico mil millones de dólares durante el gobierno anterior y este año van a ser seis mil millones más o menos más o menos no quiero estar economista pero me había puesto a estudiar ayer a hacer un informe con el fondo el año pasado gastamos once mil millones nosotros ¿no es cierto? en subsidio de energía le prometieron al fondo bajarlo a ocho bajar tres mil millones ahora el nombre de la guerra ha subido y hay otro vamos el año 2022 a la guerra prevé dieciséis mil millones tres puntos del PBI el déficit que tenían previsto eso es la energía y eso es que escuchaste vos de esa persona que te dijo que no puede tomar el Omnibu que seguro es de Lamba porque le van a aumentar a veinticinco quiero decirte que en el interior del país se paga sesenta no veinticinco perdón cincuenta y nueve con setenta en Córdoba en Córdoba pagamos cincuenta y nueve con setenta con setenta es un número rarísimo pero a ver dejamos de lado eso tenemos una situación muy particular que es la falta de control permite tal vez lo que estamos viendo con el fiscal Luciani tal vez en algunos otros tipos de cosas en donde se contrata mucha 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 gente para hacer actividades que dudosa eficacia y aunque fueran eficaces ¿por qué lo tiene que hacer el Estado en un sector privado? por supuesto ¿por qué tiene que trabajar en alguna de estos elementos un Estado que te diga a qué hora tenés que abrir el negocio cómo tenés que trabajar etcétera repito si vos tenés una situación en donde tenemos un enorme esfuerzo en educación y en seguridad vale la pena porque vamos a tener una sociedad mejor pero los mayores recursos de la economía no están yendo ahí ni por casualidad ahora pero Diana ¿y hacia dónde vamos? porque hablabas de educación de justicia bueno de seguridad todo no funciona Argentina está totalmente rota y estamos hasta casi moralmente devastados y sobre todo después de la pandemia como economista vamos a tener mañana al superministro que para ellos es el salvador y como digo salvador es Dalí no nos jodan no nos ilusionen más ahora ¿cuál debiera empezar a ser el rumbo si te tocara a vos serlo? si bueno se empieza por acá por más drástico como en una casa cuando nada funciona en mi casa no nos hacíamos de vacaciones cuando no había plata o sea no estábamos gastando la que no teníamos ¿cómo se hace acá? hoy el tema es que tenemos además de una cuestión de la concepción se habla de superministro cuando deberíamos hablar de mini ministerios o sea los otros ministerios los otros ministerios son los que gastan hay que reducirlos lo que necesitas en economía tiene que haber un orden tiene que haber una coherencia en las medidas tiene que haber una lógica que no la teníamos y ya te digo por qué no tenemos lógica pero tiene que haber que en todo el resto los ministerios se gasten muchísimo menos hoy tenemos un nivel de gasto dejamos de lado la parte de jubilados que es extra salaria entonces necesitamos reducir eso ¿por qué te digo que no hay coherencia? el gobierno dice que lucha contra la inflación que tiene un problema de endeudamiento y que tiene un problema de falta de divisas y sin embargo conjunto de todos esos problemas la deuda del gobierno está indexada a la inflación o indexada al dólar con lo cual si el gobierno quiere corregir los temas de balanza de pago mejorando el dólar que sería una forma elegante de decir de evaluación debería más cada vez que emite dinero para pagar el déficit genera inflación con lo cual debe más nosotros en estos dos años y medio de gobierno el endeudamiento ha aumentado una vez y media lo que era el préstamo del fondo monetario es decir vamos 110 mil millones claro y esto es lo que de tanto repetir las cosas uno se la cree pongo un ejemplo el endeudamiento este del bono famoso ese a 100 años el bono centenario mucha gente cree que vamos a estar endeudados durante 100 años no, no va a ser un endeudamiento que ibas ya no está porque has renegociado y vas a tener que pagar dentro de 100 años entonces resulta que ahora te dicen no vamos a renegociar vamos a hacer un plan acá estaba escrito algo para el año 2026 no va a existir más argentina no, si existen los países no desaparecen las ciudades no se necesitan pero podríamos vivir mejor podríamos estar en una perspectiva más grande podríamos cambiar el rumbo ahora sienten que el pueblo que la gente que está mirando ahora que hoy los escuchó en el congreso tiene algo de esperanza o los argentinos estamos absolutamente salvo el frente de todos contra todos que estamos diciendo no, yo creo que hay mucha fatiga no me ilusiono más hay mucha fatiga social creo que está pisando el umbral del hartazgo que hay que tener mucho cuidado que hay que actuar con mucha prudencia con mucha verdad yo insisto pero verdad no para que vos te entierres un cuchillo verdad acompañada de esperanza la esperanza vacía no sirve de nada eso significa un camino un esfuerzo señalar como hay que hacerlo pero si vos tenés acá que te crean más impuestos te aumenta la presión tributaria no trabajás sobre una remodelación de las leyes laborales cuando tenés el 65% de pequeñas empresas que no se animan a tomar a nadie porque no saben cuánto tiempo va a trabajar si además nadie te presta si además al campo tenés la vocera presidencial que ya no existe ahora que dice que el mercado marginal del dólar es de 4 o 5 vivos la que estaba diciendo que no que era desestabilizador el presidente que decía que los gringos los que querían eran golpistas y el que era ministro estoy hablando de todos los que eran porque ya no son una banda o sea no necesitaría ayudando el contexto la verdad que el contexto es un contexto explosivo mira pero tiene solución si por supuesto que si pero mira lo de Massa decinos cual es hola Sergio Massa acordate de esto solo pasó en pocos meses lo trajeron al tucumano de jefe de gabinete prácticamente parecía que llegaba un jumbo con el jefe de gabinete viste que lo ves a la mañana yo como a la tele a las 6 de la mañana a las 7 lo veo Juan Massur dice está todo muy bien está tranquilo que trabajando a las 5 de la mañana que él iba al gabinete con eso se iba a arreglar el problema tenía que saber que país quería arreglar igual él va a las 7 pero el presidente va a las 5 de la tarde se fue Massur Massur ahí está Massur lo trajeron a como lo digo no pejorativamente al pichichi como dicen que es más fácil el pichichi lo trajeron de Brasil que estaba ayudándolo a Bolsonaro a ganar la elección supuestamente lo trajeron como una salvación hubo tapa de revista haciéndolo a Scioli candidato a presidente ahí está en Brasilia de nuevo ni siquiera se quedó en la casa un rato se volvió bueno, a Taquini a hablar bueno, entonces lo que quiero decir es acá además de las peleas de Palacio además de los papelones además de los desgastes de la disputa de poder hay desgobierno tienen que tener un plan tienen que decir cuál es el camino pero es que tienen un plan que Cristina no vaya en cana que Alberto ya eso está desde hace dos años y medio vos decías que hay una solución hay una solución pero cuál es dónde, cómo empezamos llegamos varios años de decadencia así que revertir esto tampoco va a ser tan rápido ni tan fácil la solución es simple pero no es fácil y es dejar trabajar dejar exportar hoy tenemos restricciones a exportar carne, trigo, maíz hay serias dificultades para exportar tenés la posibilidad de enfatizar la necesidad de que la gente pueda trabajar modificando simplemente que la gente que es planera el plan se lo den a la empresa que lo contrate la mitad del plan un tercio del plan cosa que la empresa tenga una ayuda para contratar a esa persona corregir algunos de los elementos que tenemos en el sistema jubilatorio que aquella persona que no ha hecho aportes pueda tener una ayuda social pero no una jubilación similar a la de la persona que sí trabajó corregir algunos sistemas que tenemos en donde tenemos doble, triple y cuádruple prestación replantearse un acuerdo con las provincias claro bueno sin entrar en esas que son complicadas por la constitución que ustedes votaron no, no pero este la ojo conviene poder hacer un pacto fiscal tranquilamente como se hizo y dieron muerte atrás exactamente hoy tenemos una serie de cosas que se pueden modificar digo lo de la cuádruple prestación lo estamos viendo con la presidenta pero en realidad eso cualquiera que esté en esas circunstancias no va a ser los mismos montos pero eso es lo habitual entonces lo que necesitamos es modificar y dentro de un pacto fiscal lo que hay que hacer no es reducir las alícuotas sino modificar de raíz el sistema en donde nosotros tenemos mira desde 1853 con la batalla en donde se unifican todos los recursos principales que eran la aduana y se dicen bueno cómo te lo voy a repartir después hemos discutido durante 150 años cómo se reparte pero sigue de base que al que pasa por el puerto lo estrujamos por eso tenemos el problema que tenemos con el sector agropecuario eso se puede modificar si, Jacobe ¿en qué nivel de madurez ves vos hoy al electorado? no te funciona el micrófono espera consíganle un micrófono a Jacobe poneme el tape de Ginés mientras le van recomponiendo vos también lo subiste a tus redes sociales yo te sigo muchas gracias este video de Ginés y el enojo de la gente lo vimos con Grabois con la diputada de la izquierda y lo vimos también con Ginés como que no toman conciencia que mientras llegan de un viaje de plazar la gente la sigue pasando mal míralo por rusco ladrón inmoral te robaste las vacunas de los argentinos te robaste las vacunas de los argentinos por rusco ladrón inmoral te robaste las vacunas de los argentinos te robaste las vacunas de los argentinos por rusco ladrón inmoral te robaste las vacunas de los argentinos se robaste las vacunas de los argentinos los escucho Diana a ver estaba por hacer una pregunta Jorge me imagino que la pregunta era que grado de madurez tiene el electorado para aceptar este tipo de propuestas leo la mente la pregunta es esta que hay que hacer intervenciones severas a esto venís apuntando sobre la economía algunas suponemos que van a producir dolor por ejemplo cambiar el régimen de jubilaciones decirle a los argentinos que no nos podemos jubilar más a los 60 nos tenemos que jubilar a los 65 va a producir un dolor del otro lado si tenés una sociedad que es infantil, que es inmadura o si tenés una sociedad que es madura va a ir la suerte del principio de la política nos jubilamos a esa edad te digo porque es las mujeres entonces la pregunta es esta Diana está en capacidad algún equipo político de dar un mensaje que sea únicamente una ilusión o está alguno en capacidad de dar un mensaje que sea esperanza entendiendo que la esperanza y ilusión son cosas diferentes me vas a hacer pelear con mi vecino pero a ver los políticos tienen la obligación de decirle a la gente su negocio es decirle a la gente cosas bonitas su actividad es tratar de buscar alguna opción pero la política es decidir quien paga que cosas y yo creo que si Argentina lamentablemente tiene una crisis económica más fuerte que la que tenemos ahora que podría ocurrir si ocurriera una desgracia como esa yo creo que bueno la gente se resigna a que haya cambios lo que pasa es que las actividades dolorosas como vos decís hay que al mal trago darle prisa o tragarse el sapo como le quieras decir lo hacemos y ya pasó fíjate el sistema de jubilaciones de la AFJP se hizo en el 2004 20 años en el 1994 20 años después 2014 yo hubiera estado totalmente solucionado del problema jubilatorio porque ya se hubieran jubilado hasta el último de aquellos que ya estaban sin embargo desapareció Argentina pagó la deuda externa que se generó durante 1990 fue la desfinanciación del sistema jubilatorio para tener el sistema de AFJP que después dejamos de pagar que después ahora acabamos de renegociar tres veces la misma deuda que podemos hacer con el sistema que tenemos en el fisco provincial que hoy tienen una exacción que total viene de la nación eso para la gente ninguna de esas cosas ni siquiera la ve ni siquiera la percibe por eso es tan fácil para los políticos no todos no todos no todos modificar modificar estas cosas porque a la gente no le llegan directamente y no entienden lo que tenemos que hacer en Argentina es establecer prioridades y definir incentivos Argentina no tiene prioridades en el gasto no tiene prioridades hacia donde debe asignarse hoy el Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto similar ¿lo cerramos? ¿lo cerrás? ¿lo sacarías? ¿cuántos ministerios sobran? pero para antes de entrar en el detalle de eso porque el Ministerio lo puede desaparar y sumir lo que acabamos de hacer con agricultura no, no, no si esas cosas en una Argentina que está empobrecida y en crisis es prioridad ahora yo no te digo que no se haga pero hoy es prioritario sí o no y tenemos que tener un sistema de incentivos un incentivo para que los chicos sí quieran estudiar un incentivo para que el que está fuera del sistema sí quiera trabajar un incentivo para que la empresa sí quiera contratar y los incentivos lamentablemente los que yo manejo son económicos por supuesto incentivos morales emocionales religiosos los que yo conozco son económicos ahora pero es que cada uno está especulando porque hoy De Loredo muy bien le decías yo llegó Lombardi enseguida conversamos con Hernán De Loredo decía algo muy interesante no era que le pedí algo a Massa imposible digamos no y al electorado pero era como si Massa no se presenta como candidato seguramente va a hacer las cosas bien ahora si va a especular y a meter parches no va a estirar la agonía como decías vos no lo escuché De Loredo pero yo diría me pareció muy interesante o sea vas a decir nada que ver pero digo le decía bueno no se presente como candidato y haga el laburo que tenga que hacer de acá al 20 interés con cambios profundos fuertes no con parches siempre piensa en su interés personal pero no hay un problema de pedirle personal es al revés independientemente de este hecho yo estaba en la sección no compartí lo que dijo De Loredo no 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 la idea de que uno cree que pidiéndole a uno que se sacrifique él el problema es que va a hacer no si se sacrifica bueno pero lo que decía De Loredo de alguna manera que en vez de pensar a todos a todos a unos a otros en las candidaturas y en el sillón de realidad piensen en que hay que sacar a flote la Argentina que no especulen con las candidaturas yo lo que te diría es que en cualquier país serio del mundo diría mira la Argentina está en una situación de colapso no solo económico sino de degradación institucional que casi tiene que imaginar que el próximo gobierno es casi una nueva transición como cuando volvimos a la democracia que significa que una generación hace un acuerdo político que perdure en los temas estructurales más allá de un mandato como pasó con Israel con la inflación se pusieron de acuerdo duró 10 años 12 años y salió en los 80 nosotros vivimos quebrados políticamente en la Argentina ¿pero qué acuerdo pueden hacer los pechneristas por ejemplo? no estoy diciendo ahí tenemos una barrera nosotros además de tener una concepción yo por lo menos totalmente contrapuesta de lo que imaginan de la sociedad del Estado pero además del Estado cuando digo el Estado no es solo la economía la justicia los valores entonces hay un problema serio de confrontación que por supuesto eso obstaculiza más no tener una posibilidad de un acuerdo la pregunta que se hacía recién obviamente pero es recurrente también hay un problema creo yo cultural la Argentina ya no pero durante muchos años con su producción primaria salíamos de las crisis recurrentemente hoy estamos en otro mundo hoy estamos en otra situación pero Mario poniendo lo que dijo de Loredo hoy que a mí me pareció interesante después quiero conversarlo pero le pregunto a los dos no pero a ver porque acá viene la oposición lo digo por vos digo los que quieren ser candidatos y te dicen no no viste no me preguntes de la candidatura porque no es un momento pero no paran de hablar y de pensar ellos con su equipo en la candidatura pero digo me han escuchado lo que yo he dicho pero digo no sentís que en un punto no se la termina de jugar nadie haciendo los cambios drásticos que tal vez necesita la Argentina y que la hacen mira la patria porque están especulando porque decís eso a ver Diana me interesa con Batakis teníamos esa oportunidad creo que con Sergio Massa también la tenemos si este gobierno este conjunto de partidos que arman el frente esta coalición esta coalición empieza a hacer un plan coherente como quieren ser gobierno como es lógico los políticos quieren llegar a ser presidente justamente ojalá él se comprometa a querer ser presidente porque entonces va a hacer todo lo necesario para que Argentina tenga un shock potencial de crecimiento en un año y medio se te empieza a dar no mañana no pasado pero podés empezar a dejar de descender y eventualmente crecer y porque es importante si lo hiciera este gobierno y no una coalición de opositora futura porque si este gobierno empezara algo parecido a una reforma laboral previsional fiscal etcétera algo parecido a un una liberalismo pero tenés a la gordo mollano es que ellos sí lo pueden controlar en cambio si viniera ahora la madre Teresa de Calcuta en diciembre de 2023 a hacer exactamente eso mismo todo el mundo diría no sé si va a durar porque cuando vuelva el frente de todos resucitado dentro de otros cuatro años porque obviamente va a ser muy duro obviamente no va a ser fácil pero la confianza la credibilidad está en quien lo hace y en tu sucesor yo soy empresaria a mí me importa más lo que yo hago no ¿quién va a seguir lo que yo hago? y entonces si este gobierno si Sergio Massa tuviera una ambición presidencial que creo que la tiene la tiene obvia empieza a hacer todos los cambios que hacen falta en un año y medio Argentina no está floreciente pero vamos a ver zafado y tiene muchas más posibilidades de ser elegido y si no es elegido Argentina como país tiene muchísimas más posibilidades porque los demás continuarían con ese tipo de reformas el tema de Ana es que en el frente de todos él tiene como que como bien vos decís en el frente de todos primero tiene que ser elegido para después poder ser electo bueno elegido depende del dedito que se yo por eso el objetivo es que sea electo que sea elegido necesitas una carambola hay un solo sillón de Río Davi y son un millón los que se postulan no hace falta estar en el sillón detrás de todo hay una gran mujer ya nos quedó claro el dilema si es un plan durar o un plan para cambiar vos crees que es un plan durar como yo yo creo que es un plan durar me encanta lo que dice Diana claro tienen que durar hasta el mundial empecemos por ahí ahora tienen que durar hasta el mundial tienen que estar estirando la mecha lo que yo no puedo no soy adivino porque también hay percepciones sociales que se dan como consagradas y te dice bueno el kirchnerismo está en el gobierno mira cuando están otros gobernando ya lo hubieran echado estos son los únicos que pueden gobernar ese tema terminó este gobierno tampoco se está cayendo por default también hay cosas que pasan en la sociedad ¿y qué puede ser peor? y yo no estoy de acuerdo que todavía pueden venir cosas peores y yo creo que ofrecer lo del 2015 ofrecer el 2017 ofrecer nada es igual por eso yo dije verdad yo creo que la esperanza si no va acompañada de verdad de la oposición lo que más tiene que hacer ahora es docencia y ordenar sus prioridades porque si no ¿están a la altura? yo creo que sí se están preparando no digo si es cierto están haciendo prioridades pueden ser las que no nos gusten las que no resultan hoy es prioridad el Ministerio de la Mujer y no el Ministerio de Educación por supuesto o sea prioridades hay lo que pasa es que no son las que llevan a un crecimiento ya están desesperados por decir algo por favor Diana te pregunto ¿cómo hacemos para eliminar la especulación financiera en la Argentina? de hecho el dólar estaba a 350 hace una semana y ahora está a 280 ¿cuántos se hicieron ricos y millonarios por esta especulación? o perdieron porque pasaron de 330 a 280 hay de todo o sea no te creas que todos nos conformamos con bajo dos centavos pero a ver todo ese tipo de especulación es fruto de las de las reglas o condiciones absurdas que tenemos justamente porque tenés quichicientos tipos de cambios miles de regulaciones que cambiaste que no entraste que pusiste los bonos que 90 días que dos días para atrás que 200 dólares como tenés todo ese tipo de cosas hay posibilidades de arbitraje de los arbitrajes es la forma elegante de decir acá está barato y está caro me voy y hago el negocio ese tipo de cosas que si pueden o no haber ocurrido yo sinceramente descreo que exista la posibilidad de que haya una mana negra que maneja todo esto porque si la manejara no perderían nunca y la prueba está de que hay gente que dice no hicieron subir el dólar perfecto pero si lo hiciste subir después cuando bajó alguien perdió entonces la especulación de todas maneras perdón la especulación está bueno eso pero que si hay de haber son cuestiones de relaciones de poder eso estoy absolutamente segura yo la también la firmo la firmo estoy totalmente de acuerdo la información es poder y procesar la información es conocimiento habilidad oportunidad pero que cambió la Argentina para que el dólar en una semana haya bajado 70 pesos o subido 70 pesos quitale las posibilidades de todas estas negociaciones te cambiaron 3 veces la norma te pusieron una cosa que tenías 90 días para hacer esas normas son las que te generan los arbitrages o vos crees que poner el dólar soja este sacarlo de una manera ¿qué onda el dólar soja? ¿lo van a tener masa? pero me pregunto esto mañana ¿qué sería lo mejor para masa mañana? mañana masa va a ser la ilusión olvidate por favor no hablemos más de masa no pero pero habla de lo que hay que hacer en la Argentina sea democrático señor Mario Negri déjeme hablar de lo que no pero Negri ¿qué quiere decirte esto? ponga Negri con vos no pero Negri con vos te aumentan las tasas de interés y te ofrecen 60% ¿qué sería lo peor o lo mejor para masa? hoy se ruedó 91 dólares ¿a cuánto mañana? wait juntamos los 3 temas que han estado hablando sintetizando poné Diana con vos que me gusta lo que tenés aquí es que tenés en 3 días ocurrió que hubo un cambio en una regulación que te pusieron un límite de 90 días para hacer X cosa se vendieron 1400 millones de dólares en el ROFES cuando venimos con un promedio de 150 se vendieron se vendieron reservas hoy 170 entonces si vos querés hacer subir si alguien lo hizo subir o bajar eventualmente es el Banco Central intentando que baje el problema de que cuando el Banco Central te vende dólares o el Banco Central te vende bonos es que los dólares no son del Central son de todos nosotros y bueno ahora lo tiene alguien que lo pagó con pesos ¿de dónde salieron esos pesos recientemente emitidos? ¿para qué? para un gasto que no sabemos qué era entonces la única forma que en todos lados hay especulación en todos lados hay acceso a la información es que no haya esas posibilidades que el Banco Central si te va a sacar una norma te diga dentro de 90 días empieza a ocurrir tal cosa no que si ayer hiciste algo por los próximos 90 días está jodido y si el Banco Central dejamos que dependa del dejamos que deje de depender de justamente del poder por supuesto debería ser así la carta orgánica en una de esas la última y ya viene el Hernán Lombardi mañana habla masa mañana habla el superministro y el dólar de 2.91 uno vuela un poquito o baja mucho ¿qué quiere decir? es confianza si baja pero no puede ser nunca por un día es la señal que estaban esperando en los mercados no sé esa frase me vuelve loca no podemos enfermarnos de corto plazo Argentina mira hoy estuve no puede ser que el largo plazo sea un día nosotros necesitamos planificar de alguna manera como es una economía que permita y facilita exportar ¿qué tipo de cambio necesitamos para eso? necesitamos una economía que permite invertir ¿a qué dólares se puede invertir? porque los argentinos tenemos dólares afuera todos los argentinos el gobierno tiene deuda en dólares o sea ¿cómo se funciona eso? no puedes hacerlo por un día ese es el problema que tenemos no importa que se haga esto u otra cosa o 10 veces mejor o peor tiene que ser una cosa consistente inclusive cuando son consistentes las medidas terminan de dar el resultado buscado el problema es que podías estar buscando un resultado que no nos guste pero lo que tenemos que permitir es que haya tiempo para que hagan efecto esas medidas si vos al sector agropecuario le sacas la pata de encima si vos al sector energético lo dejas trabajar si vos al sector minero lo dejas explorar incentivar la exportación si vos haces ese tipo de cosas que no es por dos meses o dos años el código minero en Estados Unidos desde 1850 y algo no se cambió nunca las leyes más antiguas del mundo son las leyes del agua en Suiza que llevan más de mil años no se tocaron nunca entonces funciona no hay caja ahí bueno no, si hay caja si hay caja pero todo el mundo sabe como la caja el problema que tienen acá es que acá se afalan todo no, es que acá el reloj está corriendo a una velocidad que todo eso que dice Diana que yo comparto que sería ir hacia un país normal que incentive las exportaciones que gaste menos que aumente los ingresos que vea cuáles son sus fortalezas para venderle al mundo energía litio bueno economía el conocimiento eso requiere un tiempo en un programa acá estamos con el reloj y raspando la olla en contra entonces hay una serie mexicana bueno, no voy a dar nombre pero ¿qué está mirando? que es del santo patrono ese que cura todo ¿eh? sin el nombre no me lo van a cobrar espero no, pero cura si te moriste despierta todo no existe eso milagro es magia si esperan eso mañana del santo patrono no va a ocurrir eso eso no va a ocurrir usted le dijo me dijo que no le dijera al superministro y más si usted le dice el santo patrono que mucho más no, lo que quiero decir es esto lo que quiero decir es cierra con esto el santo patrono mi impresión es como siempre espero que sea mejor ahora distinto hay un veranito sin sol un verano sin sol y el delivery que están armando y con heladera vacía y el delivery que están armando no sé serán 30 40 45 días 50 tendrá que mostrar los resultados del delivery si es para intentar llegar si es un amague para gambetear la crisis o si realmente toman el toro por las astas yo tengo mis dudas porque creo que el kirchnerismo decidió estas jugadas porque el poder se les desgranaba no porque se hayan dado cuenta que tienen que cambiar de hecho estamos festejando gracias Mario para cerrar Diana querés decir algo sos bastante optimista y eso me gusta mira como no voy a ser optimista dos cordobeses que no tienen acento que más se puede pedir comparten a un verdulero Ricardo claro un beso a Ricardo un beso a Ricardo gracias a los dos ya viene Hernán Lombardi vamos con la palabra de Waldo Wolf que la verdad estuvo buenísimo diciendo al kirchnerismo hoy que están festejando vamos a verlo en nombre de nuestro bloque notamos un espíritu triunfalista o de algarabía que no se condice con la situación del país silencio por favor de hecho los silvidos en la Cámara de Diputados también muestran un espíritu que no se condice con las palabras del diputado preopinante porque tengo un enorme respeto y hoy parecería que venimos a hacer un lanzamiento de un nuevo gobierno y debo decirle deseándole la mayor de las suertes al ya ex diputado Massa de que él es parte de este gobierno de que aquello que llamaron tierra arrasada cuando nosotros estuvimos en el traspaso de mando del año 2019 más allá que en el año 2015 tuvimos que inventar una ley ómnibus porque despreciaron las instituciones esto es tierra arrasada pero también decirle que usted es parte de esta gestión que acá no hay un lanzamiento de un nuevo gobierno que por más que nos psicopaten diciendo de que Cristina no es el gobierno de que Alberto no es el gobierno de que Massa no es el gobierno son parte de un mismo gobierno que agarran el timón cada uno de un lado tiran cada día para un lado distinto y a veces el mismo día para cada uno de los lados nosotros le deseamos mucha suerte diputado Amuro y ojalá pueda usted tener esa impronta que describió el diputado Martínez que en lo personal no comparto y la mayoría de nuestro bloque tampoco yo la recuerdo a usted siendo ya un diputado veterano en el año 2017 caminando por las bancas violentando una sesión institucional y también parte de nuestro electorado diputada Amuro recuerda como hizo poner la palabra negligencia para que no llegue la vacuna Pfizer y nos trató a nosotros de ser lobistas de Pfizer además de decir en los medios que Brasil y Perú tenían que entregar sus recursos naturales Hernán gracias por venir qué intensidad de hoy ayer a mí me encantó dije lo de de Loredo porque me pareció como viste tiene ambiciones a presidente pero es tipo solucione lo que pueda solucionar sin pensar en eso que es difícil y después lo escuché a Erick y lo escuché a Wall y me encantó lo que dijo porque que festejaban cuál era el clima vos que estabas ahí y era un clima como de algarabía llenaron esa cosa que yo detesto que te llenen los palcos como para generar presión un aplauso fácil chiflaron también chiflaban apretaban un poquito a Waldo lo chiflaron un poco la idea del efecto viste yo tenía una idea del efecto más que la idea de la realidad y la verdad que fue yo francamente vos te parece con alguna gente que hablás está de joda que va a estar estamos todos con una preocupación me encantaría como le dijo al santo patrono a mí me encantaría que a Massa le vaya súper porque nos iría bien a todos el que dice que le vaya mal es un estúpido ojalá que le vaya bien quiero saber con qué cómo ahora cuando en ese lugar que es de todos nosotros es del pueblo están chicaneando están diciendo barbaridades yo digo esto es un montón no pueden respetar lo que dice el otro no pueden respetar al otro pasó con Grabois cuando vimos que una señora le dijo cosas y le dice miraba con cara de cínico el amigo del papa fue Graciela Camaño exultante por el lugar que va a ocupar Cecilia Moró todo es de una exageración viste Ginés que lo putean en el vuelo que está durmiendo todo es un delito mira esto es Ginés durmiendo en el vuelo digo esto es una locura yo no sé cómo resistimos pero este es el problema y tienen ganas de chiflar de celebrar ¿qué? yo te digo el que no tiene hoy una situación de empatía con el dolor de los demás esa cuestión de que te pasa decís mirá con cuánta gente hablás por día que tiene y decís mirá yo tenía el negocio no lo tengo más o no llego gente a ver gente que esa novedad de la Argentina que a mí particularmente es la que más me conmueve que el tipo que labura no llega a fin de mes eso en la Argentina no pasa la jubilá la jubilá la jubilá la jubilá el 20% sacando los intereses de la jubilá el 20% en diciembre de 2019 hoy y ahora se está mandando un ajuste machazo está cantando con Santa Olalla en la quinta de oliva lo dijo Barbisky mientras pasa todo esto mira esta foto es vieja pero digo presidente canta con Santa Olalla que está viviendo ahí lo dijo Barbisky insisto la portavol dijo Barbisky así que le voy a crear a Barbisky porque porque escumpa entonces hay una irrealidad Cristina que está ocupándose de su impunidad el presidente que está con Santa Olalla digamos la salvación para ellos es masa obviamente que es masa vos ponés el ejemplo obviamente que es masa la salvación para este gobierno de qué tendrían que pasar cosas para decir cosas elementales a mí siempre me interesa cuando vos hablás de volvamos a la normalidad pero espera el fiscal Luciani nos parece póngale huevo es lo que debiera pasar que un fiscal diga las cosas como son y en consecuencia actúe vamos no afloje le decimos que no afloje pero está bien lo que está haciendo está perfecto está haciendo su laburo volvemos a la normalidad qué quiere decir mañana cuando presente el programa cuando jure masa a ver una cosa elemental tiene que estar el presidente y la vicepresidente hoy estaba en Catamarca el presidente pero a ver estar elemental vos te das cuenta de lo que estamos diciendo tienen que estar los tres juntitos porque de nuevo en ese trío mal avenido tiene que estar juntitos bueno te acuerdas el 9 de julio uno estaba en un lugar el otro estaba en el otro de nuevo eso es normal no va a pasar mañana pero te das cuenta que no es un no tiene que ver con el con el chisme a mi se llevan bien se llevan mal me importa tres pitos si les sirvió el café con leche si estaba frío hoy están en una tregua pero un poquito menos profunda a mi lo que me importa que ordenen porque si no las señales que se mandan que hay que tratar de generar confianza en este gobierno desarrapado está todo cada vez peor yo ni siquiera pido que renuncien a la candidatura nada pido estén los tres juntos cuando no se programa ¿y por qué eso no pasa y nos parece normal? bueno porque ellos lo naturalizamos hemos naturalizado la locura y no podemos naturalizar la locura cuando vos decís porque creo que dentro de las muchas cosas que uno le hace sentir mal es cuando le falta el respeto intelectual nos falta el respeto intelectual a todos cuando te mienten en la cara para decirlo más claramente naturalizamos la locura naturalizamos la locura pero yo les comentaría eso es inclusivo Hernán pensemos pongámonos dos segundos con esfuerzo en kirchneristas luego comentaría decirle a Alberto hablemos como kirchneristas hablemos como kirchneristas hablo de les pibes pará primero está todo buenísimo está ahí maravilloso ¿dónde está la mía? el sueldo está me volví kirchnerista fui a les compré el mismo precio de la fruta de hace cinco meses es un contexto de felicidad estoy muy contento soy aníbal profundicemos la crisis de crecimiento profundizando el modelo no les convendría a ellos decir bueno mostrémonos los tres juntos o sea inclusive en beneficio del gobierno de ellos en particular pero por eso yo les diría sinceramente un sano consejo a ellos que además nos vendría bien a los argentinos pero totalmente de nuevo de nuevo igual que yo a ustedes hemos hablado acá mil veces pongan un programa de estabilización arriba de la mesa no para solucionar los problemas no van a solucionar los problemas no tienen vocación de hacer reformas profundas como se necesitan pero por lo menos aliviemos el sufrimiento de la gente yo presenté un proyecto de ley con ritondo y con yugri y adhieren un montón de diputados congelemos los sueldos públicos empezando por lo nuestro hasta diciembre hasta que termine el mandato y que no entre ni un empleado más bajo ningún punto de vista ni a las empresas públicas ni al Estado basta de los 21.000 tipos que están en un concurso todos los concursos son más raros que el demonio para pasarlos a planta permanente si no sigue la joda ¿tienes expectativa con lo de Massa mañana? no no porque yo tengo un problema de credibilidad general sobre no yo no hablo de las personas sobre la trayectoria de Massa la trayectoria de Massa a mí no me brinda ninguna expectativa pero también desearía que funcione bien ¿viste esa cosa contradictoria? una pena porque fue el tipo que frenó la reelección de Cristina o sea es una cosa que vos decís ¿cómo si frenó la reelección de Cristina? Cristina Eterna después dijo lo de los ñoquis de la campo ahora está con los ñoquis de la campo es una cosa es rarísimo el caso Massa es raro igual creo que es el más capaz dentro de ese gobierno yo creo que hay un tema yo prefiero los serios a los astutos para decirlo claramente prefiero los serios a los astutos la astucia es una cuestión de cortoplacista ¿y algunos serios en el gobierno o hay más astutos? yo no los he encontrado no los he encontrado pero prefiero a gente que te diga la verdad mirá esto va a ser difícil pero si vamos por este camino yo me sentí recién mejor siendo kirchnerista te digo que los entiendo tiré dos buenas noticias tipo absurdas y me siento mejor que tener que estar haciendo editoriales que son recontra trágicos pero claro pero si tuvieras que decidir vos este es un momento aparente lo voy a preguntar como paréntesis este sería un momento donde vos elegirías un bueno o un hijo de puta no yo creo que el mejor resultado que pueden tener el oficialismo y que puede ser para la Argentina que inicie un plan de seriedad un plan de seriedad que diga las cosas como son porque te estás contestando otra cosa yo la pregunta de Jacob la entendí perfectamente pero no te animás a responderla fue clarísimo mirá ni siquiera hizo introducción te la tiró estoy entrenado para la diagonal claro hay mucha gente que dice que en alguna circunstancia de mucho quilombo no hay que traer al mejor sino que hay que traer al más hijo de puta porque para dominar a un país de grandes hijos de puta lo que hay que traer igual digámoslo mejor un hijo de puta que un boludo en este caso por eso y los argentinos nos hemos sometido mucho a esta no entiendo la verdad no entiendo esta adjetivación del hijo de puta o el la seriedad es clarísima te digo no 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 porque estamos siempre en el borde del riesgo pero es que Argentina es una locura estamos en el borde del autoritarismo conozcamos la historia argentina estamos en el borde del autoritarismo con ese concepto llevado a fondo entonces también yo diría que me remito a las pruebas que se acaba de ir es un boludo pues me dio me perdone y no sabemos qué va a hacer más tenemos dudas no te quepa la menor duda pero vos yo no tengo dudas me parece que la idea de lo político pasa por otra cosa me parece a ver vos fijate no hacelo breve y vamos al corte corto la única expectativa que se ha despertado es que a lo mejor tenemos un gobierno no importa si es mal o bueno un gobierno no un tipo que se levanta a cualquier hora entonces lo vamos a decir como le gustan los cumpas Mariana asume el nuevo presidente de todos y todas y todes los argentinos viva Perón carajo vamos al corte el único bueno vamos a ir al corte pero te dejo esta pregunta tengo varias para hacerte y los chicos también la economía en la Argentina se está llevando puestos a muchos políticos y qué empieza mañana en la Argentina me lo contestás después de este breve corte mañana arranca masa presidente y cómo se prepara la oposición para ya no decir más a pero Alberto ahora es a pero masa ya venimos si me acuerdo todo esto del próximo bloque soy Gardel ya venimos no te vayas otro día hablamos de la guerra China Estados Unidos esto es un escándalo acá con las huevadas de la Argentina perdemos perspectiva vivimos en un planeta totalmente intercomunicado se confundieron a una con la otra a Nancy Pelosi presidente de la Cámara de Representantes fue a Taiwán que ni Estados Unidos reconoce a Taiwán a la provincia rebelde como se le dicen los chinos ella dice es una democracia hay que respetarla bueno en realidad en principio es una sola China desde el año 72 que fueron Nixon y Kissinger de problemas y el ping pong pero lo que quiero decir es que a nosotros la coyuntura como los problemas son tan graves no podemos mirar lo que está pasando en el mundo totalmente que el primer barco con cereales pasó por Ucrania cosa que para nuestros precios futuros empieza a importar porque Ucrania puede empezar a exportar de nuevo nosotros tenemos que tener esa mirada global esa es la mirada estadista falta falta porque no estamos en la mirada de la anécdota si hoy Cristina fue a tomar el té con la foto está muy lejos además se le vino bien con el tema de la justicia pero te había hecho varias preguntas me acuerdo algunas anote la economía se va llevando como puestos en la Argentina los políticos y en el caso de Massa la economía si le funciona puede ser candidato y si no le funciona se lo lleva puesto también a Massa y al gobierno entero yo creo que insisto vamos a tener una crisis todavía más compleja de la que vivimos y algunos pasarán esto es como un muro algunos pasarán esa crisis y otros quedarán entrampados no solo el oficialismo también el que la oposición no esté a la altura de las circunstancias no va a pasar y hay algunos que no están a la altura algunos van a estar algunos van a estar a partir de mañana vos decías bueno que sea bueno o malo el gobierno pero con Massa como que a partir de mañana el presidente va a ser Massa que hace Alberto yo lo único yo insisto tengo pocas expectativas lo único bueno es que haya un gobierno mirá lo que mirá con quien nos conformamos bueno o malo pero que haya que haya diría Kicillof que haya un gobierno que cuando citen a los gobernadores no vayan cuatro como le pasó a Bataki que cuando hay una reunión de gabinete más o menos vayan todos te das cuenta en donde estamos esto no va a solucionar los problemas de la Argentina este gobierno no va a solucionar los problemas de la Argentina lo que tenemos que tratar es que no se agraven los problemas eso sería lo mejor que puede pasar ¿por qué tardaron tanto en tomar las medidas y las van a anunciar recién mañana? yo tengo una hipótesis que le pueden haber hecho hacer una devaluación estas cuatro semanas estas cuatro semanas de Batakis y capaz que ya empezaron con el ajuste sin decirlo porque a ver más allá del overshooting decir que el dólar fue y rebotó pasó algo machazo se fue de 230 a 290 los argentinos valemos un 25% menos nuestras empresas nuestro patrimonio nuestro suelo en cuatro semanas valen un 25% menos lo hicieron por especulación política lo hicieron para coordinar que la noticia del juicio de Cristina que es terrible sea con esta presentación a todos gracias a ustedes muchísimas gracias y nos vamos con una de Santa Olalla mientras están boludeando con el presidente en la Quinta Oliva así nos vamos loco se vive bien así chau gracias Santa Olalla alquilate un departamento chau hasta mañana abiertas abiertas señas que me hagan ver barques bares abiertas 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 abiertas